Hola, buen día Acá tenemos este ejercicio, que es una variante donde nuevamente tengo que aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales con cierta flexibilidad, con cierta libertad de elegir yo las bases y los transformados pero que deben cumplir estas condiciones Acá me dice que la transformación va de R3 a R3 ya que B y W es el espacio de vectores con tres componentes reales y que el núcleo debe incluir este elemento o sea que yo ya sé, por esto solo sé que el transformado de un elemento del núcleo debe darme el 0, 0, 0, el nulo de este o sea que ya tengo el transformado de un vector o de cualquier, podría decir que el núcleo está generado por esto pero no lo necesito a mí me dicen que esto pertenece al núcleo conclusión, su transformado es C no la hago más larga bueno, después me dicen que la imagen debe estar generada por estos dos estos dos pertenecerían a W alguien podría decir ¿y cómo me doy cuenta que uno pertenece a W y que otros pertenecen a B? en realidad B y W son espacios vectoriales coincidentes son R3 no son diferentes ahora lo que yo sé es que este pertenece a B porque el núcleo es un subespacio vectorial de B y aquellos son o generan un subespacio en W eso es la parte de la teoría básica de las transformaciones lineales lo que voy a hacer es buscar una base de armar una base junto con estos dos a ver voy a decir que una base mía B es por ejemplo este vector porque yo ya tengo un transformado este otro y este otro si me fijo simplemente y arbitrariamente agregando estos dos me fijo que sean Li o sea no hay forma de que estos dos combinados me den este ni estos son múltiplos listo, ya está tengo una base podría haber sido otra podría haber sido 0, 1, 1 0, 0, 1 perfectamente y por eso si yo elijo otras bases y hago lo que voy a hacer ahora voy a tener resultados distintos pero van a cumplir esto un detalle yo no miré a este y a este para hacer estas bases podría haber elegido hacer con este y este una base con este pero estaba mezclando demasiado yo elijo esto con total libertad y ahora digo el transformado de 1, 0, 0 es voy a elegir un elemento de la imagen 1, 0, 1 de los generadores de la imagen y el transformado de 0, 1, 0 es 2, 1, 0 ya tengo los transformados de una base conclusión para esta asignación de transformados la transformación lineal existe y es única bueno voy a buscar ahora el tercer canónico el transformado del tercer canónico que va a estar determinado por estos dos y por este fíjense que yo puedo decir que el vector 0, 0, 1 es este vector menos este le elimino esta componente menos este anulo la segunda componente la pongo en 0 y me queda un 2 o sea es 1, 1, 2 menos 1, 0, 0 menos 0, 1 0 y todo eso dividido 2 me quedaría 1 medio por 1, 1, 2 porque así me queda está bien me quedaría 0, 0, 2 dividido 2 menos 1 medio por 1, 0, 0 menos 1 medio con 0, 1, 0 si busco el transformado de este el transformado de 0, 0, 1 será 1 medio por el transformado de este por las propiedades básicas de las transformaciones perdón ahí está le apliqué la transformación a esto y la transformación a esta la metí adentro y listo ¿qué me queda? 1 medio por el transformado de 1, 1, 2 es 0 el transformado de 1, 0, 0 es 1, 0, 1 2, 1, 0 ahí está hago las cuentas esto desaparece menos 1 medio menos 2 medios eso es menos 1 menos 3 medios 0 menos 1 medio menos 1 medio más 0 menos 1 y ya tengo lo que necesitaba lo voy a anotar acá el transformado de 0, 0, 1 es menos 3 medios menos 1 medio menos 1 medio como ya tengo estos 3 vectores de la base canónica transformados ya tengo la matriz pongo estos valores en columnas y listo yo digo la matriz de la transformación será el transformado este 1, 0, 1 puesto en columna 1, 0 el transformado del segundo 2, 1, 0 y el transformado del tercero menos 3 medios menos 1 medio menos 1 medio y ahí la expresión será el transformado de x1 x3 1, 0, 1 2, 1, 0 lo voy a hacer directamente hago esta fila por esta columna me queda x1 más 2x2 menos 3 medios de x3 esa es la primer componente después 0x1 1x2 y 1 medio x3 o sea x2 menos x3 sobre 2 y por último 1x1 0x2 y menos 1 medio de x3 esta es la expresión que yo necesito si se fijan justo estos dos resultan en columnas de esta matriz y son los que generan la imagen este debiera ser combinación lineal de estos si si no me equivoqué si hacen la cuenta da muy bien que me faltaría verificar ah que el 1 1 2 sea del núcleo si pongo 1 1 y 2 esto me da 0 1 y 2 todo esto me da 0 1 y 2 me da 0 perfecto esa es la solución esa es la transformación que me da obviamente se verifica que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de B esto era 3 esto es 2 y esto es eso ya de entrada lo teníamos ¿sí? simplemente lo menciono para recalcar en ese teorema que es una herramienta muy útil hasta el próximo ejercicio la imagen la imagen de la imagen